¿Y qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo están la gente más linda de YouTube? Si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad, precio y opiniones de compradores para darte la opción más inteligente. Tendrás el link de Amazon de cada uno de los tostadores en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlos a mayor profundidad. Y comenzamos con el tostador azul número 4, el Klarstein Meal 5178, un modelo de dos ranuras con potencia de 1000W que viene con estilo retro en acero inoxidable pulido. Llega a sobrepasar por poco los 35 euros o dólares americanos. Dispone de cuatro funciones, una de bagel para tostar panes de un solo lado, descongelamiento, calentamiento y recalentamiento para consumir sin problemas lo que hayamos preparado antes. Su atractivo diseño vintage permite que se complemente perfectamente con la decoración de cualquier cocina, tiene un peso de 1.12 kilogramos y dimensiones de 28.5 x 18 x 17 centímetros, lo que permite que se pueda acomodar a cualquier espacio reducido. Viene equipado además con un termostato para elegir seis niveles de tostado que pueden ajustarse por separado en cada ranura. Entre más de 90 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a acumular 3.8 de 5 estrellas por lo que la verdad no recomendamos mucho su compra. Continuamos con el número 3 de hoy, el tostador azul LIVO DOD162B. Este tostador posee un diseño clásico, también de dos ranuras, en un azul más oscuro que el resto de los modelos. Se ofrece a un precio que ni siquiera sobrepasa los 30 euros o dólares americanos, lo cual lo ubica en el costo más bajo de la lista. Tiene una potencia de 750 vatios y un termostato regulable entre siete niveles de tostado. Este sencillo y práctico tostador automático incluye otros atractivos como almacenamiento de cables, expulsión automática de las rebanadas de pan para asegurarse que no se quemen, una bandeja recoge migas que facilita la limpieza y un indicador de luz con tres LED. En cuanto a las funciones, solo permite calentar y descongelar el pan. Tiene un peso de 1 kg y un tamaño de 25 x 14 x 17.2 cm. Entre sus pocas reseñas en Amazon, este modelo ha llegado a acumular 4.1 de 5 estrellas en promedio en esta plataforma. Hey, comentanos si has tenido alguna experiencia con esta marca. Y seguimos con el número 2, el tostador azul ariete 15515. Por un precio que no llega a superar los 42 euros o dólares americanos, este modelo vintage en color azul claro incorpora detalles cromados y blancos, ofreciendo una estética completamente diferente. A diferencia de los modelos anteriores, sus dos ranuras son anchas, por lo que se pueden tostar piezas de pan de hamburguesa, baguettes, entre otros. Este tostador con potencia de 810 vatios integra función para calentar, descongelar y recalentar. Además de una perilla para elegir entre seis niveles de tostado y guía para centrar el pan. Expulsa automáticamente la pieza una vez tostada y su bandeja recoge migas extraíble y permite limpiar de forma cómoda y rápida el tostador, facilitando el mantenimiento diario. Entre más de mil reseñas de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. Jepe que no se te olvide, suscríbete, vamos. Y nuestro ganador de hoy es el patrón tostador azul SMEG 770926337. Un fabricante de electrodomésticos de fama mundial que ofrece este hermoso diseño elaborado en acero inoxidable con estética retro inspirada en los años 50, a un precio cercano a los 190 euros o dólares americanos, el cual triplica el de los modelos anteriores, pero que bien vale la pena pagar al considerar la calidad y prestaciones que incorpora este producto italiano. Recomendado recientemente por algunas guías de compra como uno de los mejores tostadores del mercado al integrar en su hermoso diseño eficiencia y tecnología de punta. Posee 2000W de potencia, 4 ranuras extra anchas de 36mm y un selector de tostado de 6 niveles. Incluye centrado automático de rebanadas, 2 bandejas recoge migas extraíbles y entre más de 140 reseñas de compradores se ha llegado a acumular 4.8 de 5 estrellas, por lo que lo hemos elegido como el mejor de la lista de hoy. Recuerda que si quieres echarle un vistazo más profundo y conocer sus precios, tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y buen adicto a las compras, siempre gracias por ver el video completo, un saludo.